Lo que hice hoy en el Campus Party fue enseñar a personas la herramienta de software libre PILAS EN JAI. Realmente estar en el mundo de la tecnología es algo muy hermoso ahora para mí. Tal vez haga alguna aplicación que sea con la música y que sea una herramienta de software libre.